Música Amigos míos sean bienvenidos a la simulación de canal 49 como cada sábado, ya saben que ahora son los sábados Estamos aquí y nos vamos a enfrentar contra nuestro rival, nuestro rival en el draft Señores los Jets de Nueva York que ya no se sabe si nos jugaron chueco Si sale si hizo acuerdo con Shanahan La verdad es que creo que los Jets si se llevan a Zach Wilson creo que nos hicieron la mal obra O no sé si los Niners se fueron por Fields, no lo sé Pero vamos a demostrarle al señor Zach Wilson A dónde se va a ir a meter, bueno voy a intentar demostrarle al señor Zach Wilson a dónde se va a ir a meter Y viene aquí Richie James que sale hasta la yarda 25, desde ahí empezará el primer drive de los 49ers Primera oportunidad 10 yardas por avanzar, desde la yarda 25 viene la corrida con Raheem Monster Ahí está, rompe el hueco, se está escapando, hasta la yarda 39 Fueron 14 yardas en el primer acarreo, ahí no más 15 yardas perdón de Raheem Monster Primera oportunidad 10 yardas por avanzar nuevamente Desde la yarda 39 ahora Formación pesada del lado derecho Con el fullback y el ala cerrada Y ahí hacen el engaño con Monster Viene el pase rápidamente aquí Oh y la leyeron muy bien Ahí va el pase pantalla con Kiro Pero la leyeron muy bien los Jets Segunda oportunidad 13 yardas por avanzar Perdimos 13, perdimos 3 yardas, viene Garópolo, viene aquí el pase nuevamente Ahí está George Kiro, ahora sí Ah no, qué bole No que no Tercera oportunidad y pulgadas para el primero y 10 Vamos con el señor Ay no, me lo pararon Va a ser cuarta y una, no la vamos a jugar Vienen los disparos, ya los vi, vienen todos los disparos de los Jets Se van a lanzar con toda la banda Pero vamos a buscar rápidamente la trayectoria del drag Ya sea con Dweeely o con Kiro Y vamos a hacer las indicaciones pertinentes Vienen de ahí, vienen las cargas rápido Ahí está, solito Vámonos, vámonos Kiro Bien a la 30, rompe un tacleo Bien a la 15, a la 20 Se está escapando, bien a la 5 Ay, touch Ay no Primero igual se salió en la yarda Uno en la yarda Uno señores Eso era vera Touchdown A mover las cadenas Vean ahí, vean ahí rápidamente Que era la aguantó Que llega Garópolo, aguantó el golpe Y Kiro se escapó Rompe ahí un tacleo Empuja Y en la yarda uno Esa era Touchdown Ok, primera oportunidad Diez yardas por lanzar Ah, se salió en la 4 Perdón, en la 4 Viene aquí Monster Monster viene a la Rompe Touchdown Touchdown 49ers Touchdown Raheem Monster Por la vía terrestre Anotación en el primer drive De los 49ers Sobre los Jets de Nueva York Que, que Pues no se le ve mucho No se les ve mucho a la defensa Vean ahí contra uno Contra dos Monster Rompiendo los bloqueos Ahí lo soltó Lo soltó Burn Llegó a Kiro Al asistir Y ahí está Y se metió Raheem Monster Touchdown 49ers Viene el extra de Roby Gold Que es Bueno el señor Roby Gold Es automático 7 a 0 San Francisco Sobre los Jets Con 3.22 en el primer cuarto Viene aquí el regreso Y no No va a salir Empezar el primer drive Desde la yarda 25 Viene el señor San Darnold Que ya lo corrieron De los Jets Ahora está con Las Panteras de Carolina Pero vamos a ver Por qué Lo corrieron de los Jets Ahí viene Ahí está Por ese tipo de cosas Lo dieron de baja De los Jets Bueno además de que Tenía un coach nefasto Como Adam Gaze Pero bueno Segunda por nada 10 yardas por avanzar Se la entregan aquí A Johnson Johnson A la hasta la yarda No si A la 35 Primero y 10 10 yardas En el primer acarreo De los Jets Vienen aquí Con doble a la cerrada Los Jets Viene Frank Gore Frank Gore Nuestro queridísimo Frank Gore Jalando Jalando 9 yardas Frank Gore Hasta que llegó ahí Yacuizquitard y Fred Warner Segunda oportunidad Una yarda por avanzar Sherman se pega A su receptor Viene aquí Darnold Darnold buscando Viene el pase pantalla Nos agarraron No había nadie Y ahí va Johnson Johnson se sale En la yarda En la yarda 39 Del territorio ya De los Niners Se está moviendo Viene su drive De los Jets Formación abierta Un solo hombre Del lado izquierdo A Darnold Viene aquí Sam Darnold Darnold Y le llegaron Bien Le llegaron ¿Qué fue? Ari Garmset Ari Garmset Bien La captura Ahí estuvo 6 yardas atrás Segunda y 16 Segunda oportunidad 16 yardas por avanzar Para los Jets En la yarda 45 De nuestro territorio Viene aquí Se la entregan a Johnson Johnson rompe el tacleo Bien Corrió bien Me están corriendo bien Los Jets Creo que si me están Corriendo bien Los Jets Tercera y 7 No es tan corto No es tan largo Pero es Tercera y 7 Es complicado para los Jets Viene aquí Darnold Viene el pase Y es interceptado Interceptado a la doble cobertura Viene Jimmy Ward Se está escapando Hasta la 35 Bien robado el balón A la 36 Del propio territorio Jimmy Ward Leyó bien Leyó bien Estábamos en el cover 2 Leyó excelente El pase El pase Interceptado Y viene el segundo drag De los 49ers Que hasta el momento Están controlando Las acciones La ofensiva de los Jets Estaba moviendo bien No lo puedo negar Pero vino la jugada grande Viene aquí la Jetsuit Con Divo Samuel Divo Samuel Rompe un tacleo Y sacó unas Unas 6 yardas Y segundo hay 4 Por avanzar Viene Llama al hombre Viene la corrida Por fuera Viene Monster Monster Vienen los bloqueos McLeach Y se quedó ahí Monster No se puede Ay rompió dos tacleos Ay rompió dos tacleos Monster es excelente Pero hasta aquí señores Llegó Las acciones del primer cuarto San Francisco 7 a 0 Sobre los Jets En Nueva York Ahí está Mostrándole a Zach Wilson Cuál debería ser Su decisión A qué equipo Le convendría más Irse Viene aquí el pase Panto Ay no No me pararon Tercera y 3 Viene cuarta y 3 Vamos a jugárnosla Cuarta y 3 Nuevamente Una cuarta Que vamos a tener Que jugar Viene aquí No vienen los disparos Pero ahí tiene Rápidamente en el drag A George Killoy Lo trompican Y Pero es primero y 10 En la yarda 47 Ya del territorio De los Jets Formación pesada Viene aquí Monster Monster No me están dejando correr Los Jets No me están dejando correr Traen buena defensa Contra la corrida Yo creo que eso fue Lo que fue Lo que Dios sale Para irse con ellos Viene aquí Monster Nada ¿A dónde? No No Por tierra Nada señores Tercera oportunidad 10 yardas por avanzar No he ganado Absolutamente nada Por tierra Viene aquí Garoppolo Garoppolo está buscando Viene el pase ahí Rápido ¡Ay! Defendido Contigo Samuel Ni modo Vamos a tener que despejar No recuerdo Cuando fue la última vez Que despejé En una simulación Ustedes recuérdenme Aquí Bien tacleado Recuérdenme Cuando fue la última vez Que despejé Los números de Darnold Uno de 3 17 yardas Una intercepción Así de malo Sam Darnold Es que esa línea ofensiva De los Jets Debo decir Capesta Y es que le llegó muy rápido Y todos le llegaban muy rápido A Darnold Así Isaac Wilson No va a poder hacer A navegar Ahí está Nuevamente correteado Y a nadie La presión le llegaba Segunda oportunidad 10 yardas Por avanzar Sam Darnold Haciendo lo que puede Con esta bola De bultos Que tiene ahí Tratándolo de proteger Viene el pase rápidamente Con el Ala cerrada Hasta la yarda 33 Primero y 10 Primero No Si 33 Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Gemelos de ambos lados Viene el pase rápidamente Nuevamente con el Ala cerrada Que pelea Pelea Peleó bien Sacó bastantes yardas 7 yardas Segunda oportunidad 3 yardas Por avanzar Johnson Da al lado de Darnold Viene Darnold A él se la entrega Por el centro solito No había nadie Y esto es Primero y 10 Se está moviendo Nuevamente Viene el drive De los Jets Llevan 3 acarreos 31 yardas Está promediando 10.3 yardas Por acarreo Primero brutal 10 yardas Por avanzar Viene aquí Se la entregan A Frank Gore Frank Gore Nada No mucho Me quejo Es que quiero a Frank Gore Pero ok Segunda y 7 Por avanzar Me traicionó el corazón Segunda y 7 Viene aquí Se la entregan A Johnson Johnson Nada Nada Se quedó a Dos yards Pausa de los dos minutos Señores Se está acabando El medio tiempo Pausa de los dos minutos San Francisco Con una raquítica Ventaja de 7 a 0 Sobre los Jets Están poniendo Rudos los Jets No me la esperaba Pero bueno Tercero por tratos Ya les por avanzar Viene el disparo Bien Ahí está Vámonos ¿Quién fue? De Ford De Ford la captura Ni la vieron venir Los Jets De Ford disparó Y vean a Darnold Trataba de correr Por su vida ¿A dónde? ¿A dónde? Y lo sacamos hasta De territorio De gol de campo Vean De Ford Bien Bien De Ford Estamos pegando A diestra y siniestra A Sam Darnold Ahí te vas a ir a meter Zach Wilson Zach Wilson Ahí te vas a ir a meter Si escoges irte Con los Jets O si los Jets Ya te escogieron Así que abusado Hace 8 días Ya demostramos Que ¿A dónde se va a ir a meter? Trevor Lawrence Ahora Zach Wilson Vean Monster No estoy corriendo mucho 5 a carrera 19 yardas Viene el pase pantalla Con él Raheem Monster Está aquí Jala 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 Y No sé si se logró El primero y 10 Sí Primero de oportunidad 10 yards por antes Con ese último esfuerzo Jugadas en serie Queda menos de un minuto Viene Garoppolo Con formación De Bunch Un solo hombre Del lado derecho Viene Garoppolo Sale Rolando Sale Rolando Ahí lo va a buscar Lo va a buscar Y es ¡Completo! Qué atrapadón de Trent Taylor A una mano Tiempo fuera Tiempo fuera Atrapadota de Trent Taylor Ahí a una mano Primero y 10 Estamos moviendo bien el balón Vamos a ver si podemos sacar algo de puntos Antes de irnos a descanso Tenemos todavía dos tiempos fuera Después de ese que pedimos Viene Garoppolo Garoppolo Viene el pase rápidamente Aquí otra vez lo agarraron Y hay que pedir tiempo fuera Se nos está acabando el tiempo Se nos está acabando el tiempo Y no hay mucha ventaja Y los Jets van a recibir Así que Ahí les encargo Segunda y 13 Segunda y 13 Perdimos Yardas Estamos todavía en nuestro territorio En la 43 de nuestro territorio Solamente nos queda un tiempo fuera Viene Garoppolo aquí Busca el pase Y es que sí Lo dejaron solito Solito Vámonos a la 10 A la 5 Touchdown Touchdown 49ers Touchdown Ryan Monsters Su segundo touchdown De la tarde Uno por tierra Este por aire Lo dejaron solito Vieron como lo abrí Del lado derecho El backer no se botó Y dije Ahí está Ahí está Solito Vámonos Vámonos Pensé que sí se iba a botar el safety Y no lo dejaron solo Vámonos Al final ahí No sé qué payasada quise hacer Y me tackearon Pero touchdown 49ers Nos vamos con Otros 7 puntos de ventaja Al medio tiempo Que son oxígeno puro Porque ellos van a recibir Así que Si nos hicieran algo No nos empatan 16 segundos Y viene el kickoff Y los Jets No sé si van a salir No creo que vayan a salir No Una rodilla al suelo Y desde la yarda 25 Me parece que Darnold ya intentará muy poco Bueno no sé Tiene todavía Todavía 3 tiempos fuera Se la entregan aquí a Frank Gore Frank Gore por el centro Rompe un tacleo Bien primero y 10 Primero y 10 Gore Gore todavía tiene oxígeno Vean y ahora sí 11 segundos Todavía tienen 2 tiempos fuera Están en su propia yarda 36 Viene aquí ¿A dónde? Fumble 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 Corre Ahí está ¿Quién fue? De Ford De Ford De Ford Provoca el golpe Provoca el fumble Y lo recupera De Ford dando un juegazo Ojalá Que regresara de esta forma De Ford Imagínense lo que puede ser La rotación con De Ford Y Ebu Cam Y Armstead Bueno Armstead Ya saben que no soy fan Pero Mosa y Kinlow Y Kinlow Espero que este año Sí me sorprenda Porque su primer año Su año de novato Me decepcionó muchísimo Pero esta frontal de San Francisco Si Lee Ford juega así Imagínense 17 a 0 Con el gol de campo De Robbie Cobalt En automático San Francisco De pensar que me iba a ir Al medio tiempo Con 7 puntos de ventaja Ya son 17 Y solamente Les dejé 2 segundos No van a salir A ningún lado Rodilla al suelo Y yo creo que sí Ya solamente Pondrán una rodilla Al suelo Y nos vamos a ir Al descanso Del medio tiempo Rodilla al suelo El señor Sam Darnold San Francisco Y los Jets Midiéndose San Francisco La diferencia es que Sam Darnold Y los Jets De Nueva York No tienen absolutamente Nada de línea Yo apostaba A que los Jets Iban a ir por Penny Sewell O Rashawn Slater Hicieron este trade Con las Panteras Y ahora Ya se amolaron Porque van a tener Que ir por un coreback Y el coreback Que llegue sin línea Espero yo De verdad Que no corra la suerte De Joe Burrow Porque le van a pegar Le van a pegar Hasta con el sartén Viene aquí Sam Darnold Vean ahí Un poco de acción Vean lo que ha sido Vean lo que les hablo Vean lo que ha sido La tarde para Sam Darnold Así que Señor Sam Wilson Vean nomás Lo que le va a tocar De ese tamaño Le va a tocar Ok Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Empiezan las acciones De la segunda mitad Hacia el engaño Con Frank Gore Darnold Con él va Con Frank Gore Y ahí está Yacuizquitar Llegó rápidamente Solamente sacó 4 yardas Segunda oportunidad 6 yardas Para avanzar Para los Jets Tiene un solo hombre A su lado Sam Darnold Que es Johnson Viene Darnold Viene el pase Rápidamente Con el ala cerrada Y Si llegó al primer 10 Si llegaron al primer 10 La verdad es que Las ofensivas de los Jets Se han movido bien Al final Los he alcanzado de tener Les intercepté Y los hice despejar Pero se han movido bien Ahí Vean Ahí la corrida Vean el corte Ahí de El corte De Frank Gore Es que Frank Gore Todavía tiene oxígeno Ojalá pudiera llegar Ya lo veo muy difícil Pero me hubiera encantado Verlo en San Francisco Este año Viene aquí la jugada De draw O medio draw Con el engaño Y se la entrega Johnson Johnson nuevamente Me gana Yaron Están corriendo muy bien Los Jets Algo tengo que hacer Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Viene aquí Darnold 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 Fonbol Fonbol Nuevamente Fonbol No La agarró Kien Frank Gore Y otra vez Fue D Ford D Ford D siendo el jugador Del partido Ya lleva Estos golpes Dos fonbols Recupera Tres fonbols Forzados Y uno recuperado Ford jugando bestial Segunda y 22 Viene el pase Rápidamente Aquí con quien Con su alas No con su receptor 82 Es Crowder Creo Sí Tercera y 21 Señores Tercera y 21 Larguísimo Para los Jets Larguísimo Para Viene Busca Aquí el pase rápidamente con el ala cerrada y no lo logró. Va a ser cuarta y 13 yardas por avanzar. Muy lejos van a tener que despejar. Entregar el balón nuevamente a los Jets. Mi defensiva cerrándose. Cerrándose muy bien. Viene el despeje. Y no, salió de touchback. Vamos a salir desde la yarda 20. Aquí viene Jimmy Garoppolo. Sus números 8 de 10 completos. 145 yardas, un touchdown. Números decentes. Números no muy espectaculares. Pero está ayudando a ganar. Pésimo bloqueo de ahí. ¿De quién fue? De Compton. Se le quedó viendo y lo detuvieron a Raheem Mostert. No estoy generando nada por tierra, señores. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Gemelos del lado izquierdo. El ala cerrada del lado derecho, que es George Kittle. Viene Garoppolo. Hace el engaño con Raheem Mostert. Viene ahí flotadito. ¿Con quién? Con George Kittle. Vámonos. Vámonos. Está escapando la 30. Bien. Que pase. 53 yardas. Más o menos. ¿Cuántas yardas fueron? Así como 50, 50 y cacho. A mover las cadenas. Vean qué pase ahí. Esquinadito. Vean. Por encima del linebacker. Solito. Alcanza a mantener el equilibrio de George Kittle. Y se escapa otras 30 yardotas. Dos yards after catch. Bros. Funcionando. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Llama aquí al engaño de la Jetswip. Se la entregan a McKinnon. McKinnon no logró mucho. Me parece que una yarda. Tal vez dos yardas. Segunda y ocho por avanzar. Trips del lado izquierdo. Un solo hombre al lado de Garópolo. Vamos a ver. Cambiamos la formación. Están en cobertura de personal. Vamos a correr. Les dejaron solo ahí el centro. Vamos a cambiárselas. Ahora Trips del lado derecho. Se la entregan a McKinnon. McKinnon por el centro. Ahí están huecos. La dudó mucho. Y se cortó. Me quitó. Pude haber llegado al primer 10. Ok. Tercera oportunidad. Tres yardas por avanzar. Tercera oportunidad. Tres yardas por avanzar. Vamos a ver. A ver si aquí podemos. Dos hombres del lado derecho. Dos hombres del lado izquierdo. Viene el pase rápido. Al centro. Ahí está con Divo Samuel. Bien. Bien Divo Samuel. A la yarda ocho. Se acabó el tercer cuarto señores. Nada para nadie en este tercer cuarto. Una primera mitad dominada por los Niners. Tercer cuarto parejo. Pero ya estamos amenazando con ponerle más puntos al marcador. Primero y gol. Primero y gol en la yarda siete. Viene aquí Monster. Nos sacó mucho. Está muy bien la defensa contra la corrida de los Jets. No sé si ya se dieron cuenta. Pero es muy buena. La verdad es conocía esa faceta de la defensa de los Jets. Viene aquí nuevamente Monster. Monster. ¡Ay no! Otra vez lo frenaron en la yarda cuatro. Tercera y gol en la yarda cuatro. Vamos a ver si podemos sacar aquí. No. No. ¡Ay no! ¡No! ¡Corre! ¡Ay no va! ¡Ay no! ¡No! 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 Me tardé en decidir. Estaba cubierto todo. No había nada en el centro que es donde pude haber tirado. Vamos a conformarnos con tres. Robbie Gold nuevamente. Es bueno. No he usado mucho Robbie Gold en los juegos anteriores. Ahora sí. La verdad es que los Jets me han sorprendido. Su defensa me ha sorprendido. Su línea ofensiva. No. Yo sé que es malísima. Y nuevamente el señor Zach Wilson ya vio. Ya se dio cuenta dónde se va a ir a meter. Bueno. Ahí le encargo. Sale aquí el regresador de los Jets. ¿Qué es? ¿Qué? Villar me parece. No sé cómo se llama. Ok. Primero pondrá 10 yardas para avanzar. En la yarda 23. Desde la yarda 23 saldrán. Los Jets. Darnold se echa para atrás. Busca ir rápidamente. ¡Ay! Se fue. Se fue en banda mi linebacker. Y sacó más yardas. Hasta la yarda 44. Fueron 22 yardas. Después de la recepción fueron 22 yardas totales. Y se mueve bien esa ofensiva. O al menos en esta jugada. Primero pondrá 10 yardas para avanzar. Viene el pase pantalla. Aquí con Johnson. Johnson. ¡Ay! A la yarda 49. Ya del territorio Niner. Segunda oportunidad. Tres yardas por avanzar. Los Jets buscando al menos meterlos de la honra. Viene el pase aquí rápidamente con Johnson. Y nuevamente primero y 10. Ahí en la orilla. En el pase al flat. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Gemelos del lado derecho. Izquierdo. Perdón. Viene aquí el pase rápido de Darnold. Y ahí estuvo aquí en Greenlaw. Bien defendido. Segunda oportunidad. Cuatro yardas por avanzar. Ya están en la 33 de mi territorio. Viene aquí Darnold. Darnold. Le llegan. Le llegan. ¡Farbol! ¡Farbol! ¡Oh! La recuperaron los Jets. ¡Nick Bossa! ¡Nick Bossa! Vean pegándole a Darnold. No sé cuántos golpes le hemos dado a Darnold el día de hoy, señores. Pero, híjoles, que esta línea de los Jets es mala. Lo que le sigue. Ahí está. Vean. Sí provocaba el fumble. Nick Bossa. Vean. Lo provocó con el golpe. Pero la recuperó este 77. Gordo de los Jets. Ok. Tercera y cinco. Tercero por nat cinco yardas por avanzar. Los Jets ya aquí se la van a jugar hasta en cuarta. Viene Darnold. Darnold busca el pase. Bien defendido. Dutry Greenlow. ¿A dónde? Cuarta y cinco. Se la van a tener que jugar. Se la van a tener que jugar los Jets. Y en Darnold. Darnold viene el pase. ¡Ay! Casi interceptado. Casi interceptado. Ahí creo... ¿Quién era? Me parece que fue Kevon Williams o... ¿Quién fue Fred Warner? No. A ver. Denegado. Vean. Si era Kevon Williams. Bien defendido. Bien defendido. Los paramos. 10 de 12 para Garoppolo. 210 yardas. Un touchdown. Números bastante buenos. Para un coreback. En un sistema en el que predomina el ataque terrestre. Aunque hoy no hemos corrido mucho. Pero bueno. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar en la yarda 34 de nuestro territorio. Aquí ya se trata de bajar el arreloj. Tratar de correr con el ovoide. Viene Raheem Monster. Bien. Con esto vamos a llegar a la pausa de los dos minutos. Pausa de los dos minutos señores. 20 a 0 San Francisco sobre los Jets. Esto ya está más que cocinado. Solamente vamos a intentar a ver si podemos meter un poquito más. Está muy pobretón el marcador. Y le pegaron al Garoppolo. Pero logró sacar el pase con Ross Dweeley. Vean qué temple de Jimmy Garoppolo en esta jugada. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. 1.37. Y corre el reloj. Viene el pase pantalla. El pase pantalla. No. Se cerraron todos. No había. No había quién. Garoppolo en la jugada. Y le pegaron. Sí. No había quién. Se rompió la jugada por completo. Buena defensa de los Jets. A lo mejor por eso sale. Insisto. Se fue para allá. No sé si sea buena la de los Jets. Pero bueno. Ahí se le ven cosas buenas. Viene el pase rápidamente con Divo Samuel. A la yarda 49 de nuestro propio territorio. Tercera oportunidad. 7 yardas por avanzar. Viene Jimmy G. Viene el pase. Drag rápidamente con Kirill. Ahí está. Primero y 10 señores. Primero y 10. Y pedimos un tiempecito fuera. Porque queremos ver si podemos sacar puntos. Antes de que se acaben las acciones. En la yarda 41 ya de los Jets. Viene Garoppolo. Garoppolo está buscando receptor. Viene el pase. ¡Oh no! ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Qué error! Sabía que estaba cubierto y no sé por qué lo tiré ahí. No sé si les ha pasado que quieren apretar un botón y terminan apretando otro. Y aquí Hall nos intercepta. ¡Ay! Quería apretar un botón y apreté otro. ¡Error! ¡Error! Garrafal mío. No le puedo echar la culpa a Garoppolo. Se me cruzaron los dedos. Se me cruzaron los botones. ¡Ni modo! Intercepción de los Jets. Y todo tienen 26 segundotes. Vamos a ver si pueden sacar algo. Viene aquí el pase rápidamente a la zona del flat. Ahí Sherman el azotón. Pide su primer tiempo fuera de los Jets. Segunda oportunidad. Cinco yardas por avanzar. Sam Darnold en los controles. Busca ahí dentro de la bolsa. No se mueve mucho. Aguanta, aguanta. Viene el pase. ¡Ay! No puede ser completo con Jameson Crowder. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Ya en la yara 39 de nuestro territorio. Está moviendo otra vez bien la ofensiva de los Jets. Les queda poco tiempo. Doce segundos. Once. Diez. Demasiado tiempo a Darnold. Y lo encontró solo en el centro. No puede ser. Creo que fue Frashot Perryman. Quedan seis segundos, señores. Seis segundos. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Viene Darnold. Le van a llegar. No. Sale corriendo. Va corriendo. No. ¡Ay! No. Solito. ¡Ay! Si metieron. No pensé que los iba a dejar en zapatos. No recuerdo si en algún juego he dejado en blanco a alguien. Recuerden ustedes si he dejado en blanco a algún contrincante. Pero creo que esta iba a ser la primera vez. Y no. Me metieron la de la honra. El extra es bueno. 20 a 6 y al marcador. Ya ni siquiera van a patear corto. Con un segundo. Vamos a intentar algo. Vamos a intentar el Ave María. Son muchísimas yardas. Pero vamos a intentar la jugada acá. El milagro. Ya el reloj en ceros. Esto es la última jugada. Garopolo suelta el brazo. Me llegaba el golpe. Y... No. A nadie. Se acabó señores. Se acabaron las acciones. San Francisco se levanta. Una segunda mitad. La verdad no muy buena de mi parte. Solamente metí tres puntos. La primera mitad la dominé. La segunda mitad la dominaron los Jets. O no la dominaron. Pero pues jugaron mejor. O creo yo. Error de Garopolo. Error mío. Error mío. Pero bueno. El punto es este. Zach Wilson si es seleccionado por los Jets. Se va a ir a meter al callejón de los trancasos. Le van a pegar por todos lados. Y yo no sé si va a salir vivo de la temporada 2021. Si se agarraron a Justin Fields todavía con las piernas. Se podría escapar por muchos lados. Así que ojalá que los Jets agarren a Justin Fields. Y los Niners a Zach Wilson. Vean ahí las estadísticas. 224 yards por ahí. De 39 por tierra. No me dejaron correr. Buena defensa de los Jets. Nos vemos el lunes para el podcast señores. Cuídense mucho. Les mando un abrazote a todos. Y ya lo saben. Go Niners. Go Niners.